Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Un sábado más, como decía mi amigo Chico Navarro. Y un sábado que usted va a tener un programa, no sé si decir para deprimirse, para tener esperanza en el segundo bloque, porque hay gente que hace cosas reales por el otro y para el otro. Pero va a tener un programa duro, un programa duro con un cineasta joven, tipo de 40 años. Muy bueno eso, ¿no? Que haya relevo también en materia de la cultura, del cine y que a su vez tengan memoria. Pero no le adelantamos más. Eso sí, ¿fuiste? ¿A dónde? Ah, no, vos no sos diputado. ¿En la otra noche? ¿No fuiste a comer? No. Ah, no a comer. ¿No? ¿No fuiste? ¿No te invitaron? No, no, ni hubiera ido. ¿20 lucas? Pero bueno, ¿quién no tiene 20 lucas? Sí, pero para... La verdad que ofenden en el sentido común, ¿no? Es grotesco. Sí, es grotesco. Pero lo más importante, me parece, acá es los mensajes que está dando el gobierno. ¡Qué bárbaro! En materia de que, bueno, el ajuste, 60 mil millones que tienen que ajustar las provincias, eso es como que no tuviese consecuencias. Lo vamos a ver en el programa, ¿no? Si hay consecuencias, no hay consecuencias. Porque vos haces ajustes, dejás gente en la calle. Chicos que se mueren de hambre. Chicos que se mueren de hambre. No hay un proceso productivo inclusivo de ningún tipo. Los salarios se te van quedando. Las jubilaciones y las pensiones siguen reclamando los jubilados y pensionados porque, la verdad, están pidiendo como 14 mil, 15 mil pesos. Son menos de dos kilos de carne, ¿no? Me parece un espanto, ¿no? Me parece, te digo, me genera mucha indignación, mucha bronca. Sí, lo que tenemos que encontrar, me parece, Ariel, es incentivar a que la sociedad argentina, primero, tome conocimiento de lo que está ocurriendo. Por eso, este tipo de programas, me parece, que van a contribuir, digamos, en esa dirección. Segundo, aparte de conmovernos, tenemos que pensar qué hacemos. Algunos lo pueden hacer desde el punto de vista solidario, ayudando a otros. Y otros podrán hacerlo en debates, en discusiones, en organizaciones. Y me parece que no hay que desconfiar de todo. Por supuesto que tiene que haber una nueva dirigencia política, social, sindical en la Argentina porque hemos demostrado que tenemos mucha mediocridad y que no estamos a la altura de los desafíos en muchos aspectos. No voy a generalizar porque es siempre malo, hay muchos que sí están a la altura. Pero me parece que lo que tenemos que hacer es no pensar que va a venir una nueva dirigencia mágicamente. Que hay que comprometerse, que hay que organizarse, que hay que participar, que hay que debatir. Que hay que debatir incluso con lo bueno y con lo malo que se ha hecho en la Argentina en el último tiempo. Y todos tenemos que asumir nuestra cuota de responsabilidad. Pero siempre hay algunos que tienen más responsabilidad que otros. ¿Pero sabes qué pasa? Bueno, acá venimos todos los programas con esta historia. A mí ya me parece no solo bizarro, sino que me parece que vamos camino a un final trágico. ¿Por qué? Sé más explícito, ¿verdad? Porque me parece que cuando la gente no puede comer, puede hacer cualquier cosa. Bueno, yo me acuerdo de las dictaduras en los países árabes. Ahí no había redes sociales, no había, ¿viste? Toda esta mentira de ahora. Y un día, un muchacho en Túnez se roció con kerosene porque la madre no tenía para comer y él laburaba en una verdurería y se prendió fuego. Y a partir de ahí, el caos, pero en toda África del Norte. ¿Sí? Porque después de Túnez vinieron Yemen, vinieron todos los demás. Entonces, a ver, ¿hasta dónde van a tirar de la soga esta gente? ¿Hasta dónde se van a reír? El discurso de este, ya no sé ni cómo llamarlo, el día domingo, donde dijo lo mismo. Te doy datos. No agrega nada, no porta nada concreto. Te doy datos. Cuando asumió el discurso Asunción, 50% de audiencia televisiva. La payasada de mayo, 25% de audiencia televisiva. El domingo, 9%. Sí, claro. Vamos en picada, ¿no? Como va él en picada. Y los argentinos, lamentablemente. Porque él nos arrastra. Sí, claro. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Y cómo? ¿Y cómo? El programa es mucho más duro que este editorial que hacemos con Eduardo. El programa tiene que ver con la historia, con la muerte, en el primer bloque, con un tipo joven, muy joven, muy talentoso, que lo hacemos desde San Sebastián. Y con el hambre y con la muerte infantil, en el segundo, con un tipo que sale del hambre y del fútbol y hace cosas, como dice Eduardo, por los otros. ¿Vamos ahí? Vamos al programa. Vamos al programa. Nicolás Gil La Vedra y Omar Pelusa González en Políticas de Estado. Bueno, decíamos en la introducción que íbamos a tener un programa muy pesado, de mucho volumen y sobre todo, sobre todo, bueno, los dos bloques. Pero el primer bloque tiene que ver con una parte de la historia que tanto vos como yo sufrimos en carne propia, porque el invitado, que es cineasta, que es el que hizo este documental, que es fantástico, nació en diciembre del 83. Claro. En la democracia. Casi. Casi. Nicolás Gil La Vedra, gracias por estar en Políticas de Estado. Y por ahí, bueno, me imagino que hay preguntas que son verdades de Perogrullo, pero la primer pregunta que me surge en este tema del documental que hiciste, que me pareció fantástico, traslados, es cómo se te ocurrió ir a ese lugar de la historia. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y por el espacio. A mí me convocan en febrero del año pasado, soy Hochman, la productora, que es quien tuvo la idea de hacer la película, y en primer medida dudé porque nunca había hecho un documental, pero me parecía que era un tema muy importante. Yo sabía lo que eran los vuelos de la muerte, no en tanta profundidad, pero era un tema que tenía que ser tratado de manera responsable, y que esté Eduardo Anguita, bueno, Daniel Cecchini en la investigación, me daban mucha seguridad. Así que me embarqué en lo que fue, empezamos en marzo con la investigación, y me embarqué en lo que fue juntar las piezas, porque todo lo que se cuenta en el documental ya había sido de alguna manera expuesto o contado, la diferencia es que al verlo todo junto se vuelve muy potente. Nicolás, ¿y cómo se va armando el equipo? Porque Eduardo es un profesional, Eduardo Anguita es un profesional muy importante, lo conozco mucho, pero ¿juntar las distintas cabezas fue fruto de tu rol como director o cómo se hizo? Fue fruto de, bueno, primero de Zoe y de Gabriel Hochbaum, que lo conocían, también de Infobae, de Infobae que se sumó como productor asociado, y ahí fuimos armando el equipo, lo primero era la investigación, que estaba a cargo de Eduardo, con Daniel Cecchini que colaboraba, y trabajaba a la par que él, después el guionista que surge de la productora también, Gustavo Gertzberg, y después fuimos armando el equipo de como un acuerdo, bueno, Santiago Parizou, Montaje, Laura Matarolo, que es alguien muy importante en archivo, porque la película tiene una gran pata de archivo, y es muy necesario, pero en conjunto después fuimos tomando determinadas decisiones, lo que sí, la investigación nos dio los testimonios, que era lo más importante, y después fuimos pensando, bueno, cómo mostrar el archivo, cómo mostrar las recreaciones, tiene bastantes recreaciones el documental, para mostrar lo que los testimoniantes cuentan, y dar voz a esa ausencia, que por el tiempo, y porque hay muchas personas que hoy no pueden contar lo que vivieron, se fue formando lo que era Traslados, que es un documental, bueno, de investigación, valga la redundancia, pero que termina dándole voz y entidad a la ausencia, ¿no? Y un documental que apela a algo que con Eduardo venimos diciendo desde que empezamos el programa, que apela a que la memoria no quede en el olvido, precisamente que se recree en la memoria todo lo que pasó en esos, desde el 76 al 83, ¿no? Bueno, con el documental pasó, sabíamos que era importante, después se fue volviendo, cuando lo terminamos, o cuando terminamos de filmar, se fue volviendo imprescindible, por lo que estaba pasando en Argentina, y este año cuando estrenamos, fue justo una semana después de que se conocieran las fotos de los diputados nacionales visitando Astiz en la cárcel, lo cual nos muestra un poco esta falta de memoria, o cómo Argentina se vuelve un poco cíclica, en el documental hablamos mucho de los 90, que son los años de impunidad, y cómo de alguna manera eso intenta volver en la actualidad, pero pasó algo con el documental, con la gente, al menos en las salas, que estamos agotados, que la gente se acerca a las salas, que las dos funciones diarias están prácticamente agotadas, ayer me contaban, yo no estoy en Buenos Aires, pero me contaba el guionista que pudo ir a la función, nada, a 200 personas, y eso muestra un interés también en armar una memoria colectiva, y en no dejar esto en el olvido, y me parece que la sociedad tiene hoy ese rol de exigir que esto no quede en el olvido, ni se targiverse, ni que se cambien las cosas, pienso en la semana pasada se habló mucho del sobre de la sociedad rural, que todo el mundo condena y repudia, pero uno no puede llamar eso terrorismo, o no puede llamarlo terrorismo de Estado, como intentó insinuar en un momento la ministra Bullrich, terrorismo de Estado es el Estado con todas sus fuerzas, unidos para ir en contra de algo, y cometiendo ilegalidades, y eso hay que remarcarlo, y me parece que las palabras están por algo, y terrorismo de Estado es lo que nos sucedió del 76 al 83, por supuesto que yo condeno el terrorismo también, condeno los atentados terroristas, pero el Estado como Estado tiene que velar por la seguridad, proveer justicia, no tiene que desaparecer gente, Me parece muy importante las precisiones que haces, ¿sabes por qué? Porque últimamente se confunden, o se tratan muy ligeramente, las palabras y los significados, yo leí en estas horas, por ejemplo, no te quiero meter en un tema, pero no puedo dejar de comentarlo, unas declaraciones que realizó la vicepresidenta de la Argentina, Villarruel, donde ella dice, la democracia y un gobierno, si está al lado de las necesidades populares, tiene directa relación si los chicos están incluidos o no están incluidos, un gobierno que tiene casi 70% de chicos que se van a dormir sin comer, que están por debajo de la línea de pobreza, entonces me hiciste acordar en esto, es importante que las palabras signifiquen algo, también se lo digo como político a mis compañeros políticos, han perdido sentido a veces el valor de la palabra, me parece que es un tema muy importante, muy importante. No, y me parece que, en un país como el nuestro, no es casual que tengamos 70% de pobreza, tiene que ver con algo histórico, tiene que ver con el poder económico, los lugares que nos llevó, las decisiones que tomó, y el poder político también es responsable, pero me parece que yo veía a Villarruel intentando, peleándose con Firmenich, digo, los crímenes de lesa humanidad son los cometidos por el Estado, y eso es en Argentina como en el mundo, digo, el nazismo, es condenado por haber sido un holocausto desde un gobierno democrático elegido, que después comete excesos, y esos excesos terminan siendo ilegalidades, asesinatos, desaparición de personas, digo, uno no puede banalizar eso, y uno no puede referirse a ti, es como un viejito que pobrecito está en la cárcel, es responsable de, no sé cuántos asesinatos, condenado en ausencia en Francia, condenado en Argentina, y por algo está en una cárcel común, como tiene que estar, y no en su casa cumpliendo una condena, porque los crímenes que él cometió son de lesa humanidad, y no podemos obviar eso. Nicolás, escúchame, ¿y con los organismos de derechos humanos tuvieron trabajo, hay consultas, hay opiniones de ellos sobre...? Por supuesto, por supuesto, yo sumé, sumamos la voz de abuelas, a través de Estela, nuestro documental habla solo de los vuelos de la muerte, pero en algún momento determinado, más que nada por los jóvenes, hay fragmentos más de contexto, y sumamos a Estela, sumamos también a Norita Cortiñas, que lamentablemente ya no está con nosotros. Llegaron a filmarla en hora. Sí, pudimos filmarla, porque ella fue una de las primeras que fue a Dolores a pedirle al juez Facio en los 70, a pedir por los cuerpos que aparecían en la costa argentina, y también tenemos a Marco Somigliana, que es el fundador del equipo antropólogo forense, que es quien reconoce después esos cuerpos. Y también se muestra en el documental cómo es la lucha de los organismos, y cómo gracias a esos organismos hubo justicia, porque la justicia se logra, la justicia después del 2000, se logra gracias a los organismos que siguieron luchando, porque la impunidad de los 90 hizo que no haya condenas. Cuando Zilingo va a la televisión en el 94, en el programa de Mariano Grondona, y habla con tanta libertad de que tiró en dos vuelos a 30 personas, eso no tuvo ninguna condena. Entonces, la lucha de los organismos es a la que le debemos hoy que haya condenas y que haya justicia de alguna manera. Nicolás, sí, libertad y liviandad, ¿no? Porque ir a un programa de televisión y decir, tiré 30 tipos al mar o al río, me parece un espanto, viste, directamente. Pero, te quiero hacer dos preguntas. Uno que tiene que ver con el laburo, el rebote, ¿cómo te fue con el documental en un festival tan elitista, que alguna vez estuve viendo una película, como el festival de Cannes? ¿Cómo te fue ahí? Y la segunda, que te la dejo enganchada a esa, es también, tomando lo que dijo Eduardo, las declaraciones de Villarroel de la otra semana de que hay que dejar el pasado a un costado. O sea, todo tiene que ver con todo, pero, bueno, primero que nos cuentes y que le cuentes a la gente que ve política de Estado cómo te fue en el festival de Cannes, qué expectativas tenés para San Sebastián y, bueno, y después que pensás de esto que dijo la compañera vicepresidente. Nos fue muy bien, nos fue muy bien en el Marché de Uspirme, estuvimos en la parte de industria y gracias a esa proyección, bueno, pudimos estar ahora en San Sebastián, que vamos a estar en una función especial en apoyo al cine argentino el próximo martes, 24, y también nos dio la posibilidad de competir ahora en el festival de Varsovia en octubre, lo cual, el festival en sí nos abrió muchas puertas y muchas posibilidades para que la película empiece su recorrido internacional y en cuanto a lo de Villarruel, no, bueno, nada, no, no, necesitamos del pasado, si no aprendemos de nuestro pasado, no podemos pensar en un presente o en un futuro. Decime, en la investigación hay antecedentes, te lo digo con ignorancia el tema, aquí en la Argentina me queda claro que en el periodo de la dictadura estaban los juegos de la muerte, eso no hay duda y la película de ustedes, el documental lo certifica, pero hay otras experiencias mundiales, han detectado otras experiencias de barbarie de esta característica. No, bueno, está la guerra de Argelia que de ahí es donde toman los militares el método que era tirar los cuerpos lo más lejos posible de los lugares del hecho, hay algún indicio de Chile pero la realidad es que como no se han recuperado cuerpos no se sabe y también hay algún indicio, lo mismo de Brasil, pero los números son menores, en Argentina el método fue mucho más eficaz porque había un vuelo semanal desde la ESMA y dos vuelos semanales desde el Campo de Mayo en donde en un vuelo podía haber desde una persona hasta veinte, veintipico, entonces es muy difícil decir un número también pero lo se pudo probar gracias a los errores de la marea que devolvieron esos cuerpos y eso hizo que uno pueda pensar en en la reconstrucción del hecho sin cuerpo no hay delito entonces era mucho más difícil de probar claro bueno ahí se recuperaron muchos cuerpos ¿no es cierto? que están en muchos 65 ¿cuántos? 65 nomás es un número muy inferior para la cantidad de vuelos que se supone que hubo y hay casos como por ejemplo el Palomar que se puede comprobar jurídicamente todo el traslado hasta la pista pero de la pista en adelante no hay pruebas eso hace que sea muy difícil de probar después el vuelo pero sí cómo lo llevaban de los distintos centros clandestinos como el Olimpo bueno como la ESMA o los que tenían más cercanos Campo de Mayo también pero Campo de Mayo también tenía otra pista pero cuesta mucho dar con los vehículos que utilizaban porque todo eso después fue destruido o se usó en la Guerra de Malvinas que también se destruyó después muchos de esos cuerpos que la marea trajo a tierra habían sido enterrados como en N ¿no? sí en el cementerio bueno en muchos cementerios de Uruguay como es el caso del cementerio de Colonia que había 20 cuerpos y en Argentina en el cementerio General Lavalle en la provincia de Buenos Aires porque era la costa donde aparecían citaste Chile y Brasil vos sabés que hace unos días falleció un querido amigo que tuvo el pecado de ser comunista y que estuvo internado va internado preso yo te conté a vos que fue director de un colegio en Valparaíso en los barcos de la bahía de Valparaíso del almirante Merino y él contaba él zafó de casualidad porque la suegra era jueza bueno y pudo sacarlo después de un mes de torturas de las cosas más espantosas que se te puedan ocurrir él contaba que bueno que Pinochet los tiraba directamente al mar y que él sabía por los guardias y los torturadores que les ponían una piedra y ping a la bahía de Valparaíso eso no se recuperó nunca ni se investigó nunca o al menos no se tuvieron resultados no es que no hay cuando no hay resultados es muy difícil esto que explicaba recién sin prueba no hay delito entonces es muy difícil seguir esa pista y reconstruirla hoy la prueba más eficiente o eficaz en Argentina tiene que ver con los testimonios orales de los colimbas que gracias a ellos se pudo hacer una gran reconstrucción de cómo eran los traslados porque salvo algún caso puntual como el del Skyban que se recupera el año pasado en Argentina después es muy difícil hacer toda esta reconstrucción de por dónde pasaba el detenido desaparecido y después dónde terminaba qué tema terrible terrible no pero me parece una gran contribución te digo francamente del lado de ustedes dando testimonio con cuestiones de arte porque en definitiva es una articulación artística para un momento dramático de la de la Argentina me parece una gran contribución y esperemos que sean muchas muchas decenas de miles de las personas que la vayan a ver y que puedan los jóvenes conversar creo que creo que en octubre la vas a presentar acá en el Gomón ¿no? y ahora estamos ahora estamos con dos horarios en el cine arte Cacodelfia que es ahí cerca de tribunales a media cuadra con dos funciones que están en general casi todos los días agotados hay algunos lugares el fin de semana pero está casi todo lleno y vamos a estar el 2 de octubre en el Gomón en la sala 1 presentando la película ¿y tienen pensado habrá posibilidades que la dispongan en las escuelas que haya un debate entre los estudiantes secundarios me parece importante habrá una etapa lógica desde el punto de vista comercial y difusión pero me parece que es una una película que un documental que está bueno llevarlo a los ámbitos de la cultura del estudio de la investigación de las barriadas populares en los clubes me parece que es un instrumento interesante para realmente mantener la memoria viva ¿no? sí primero hay que respetar el tiempo de salas comerciales que puede durar hasta donde la gente diga porque es la gente la que lo consume y gracias a eso vamos teniendo funciones y después creo que va a estar en una plataforma y estamos recibiendo pedidos de colegios y estamos viendo bueno respetando los tiempos del productor y de la película después poder poder exhibirla o si está en la plataforma que la puedan dar en el colegio Nicolás bueno la mayor de las suertes en San Sebastián la semana que viene y muchísimas gracias está en San Sebastián claro sí sí nosotros sin luz y vos en la playa de la concha en San Sebastián tomando sol esto no es bueno provoca una gran envidia de parte nuestra pero bueno la vida es así algunos en San Sebastián otros en el congreso no en serio realmente gracias y bueno esperamos que cuando cuando vuelvas a la Argentina te podamos tener acá presencialmente para para meterle más más fichas y más difusión y ahondar más en todo este tema sobre todo con un tipo que tiene 40 años sí es bárbaro que me parece genial por supuesto genial gracias y cuenten conmigo para estar ahí cuando vuelva que me encantaría porque tenemos que seguir difundiendo lo que hacemos en la memoria un abrazo y suerte un abrazo grande y suerte y hablamos a tu vuelta nos vamos a la pausa de Somos nos vamos a la pausa de Somos y volvemos con la segunda parte del programa las apuestas online pueden afectar mucho a los jóvenes así como a sus familias aunque no lo veamos pasa empecemos por conversar llama el 0800 222 5462 municipio de Morón corazón del oeste acompaña a política de estado Puerto La Plata un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región un puerto en continuo desarrollo Puerto La Plata el puerto del futuro bueno después de un primer bloque conmovedor muy especial porque recordar los aviones de la muerte y recordar que un tipo de 40 años se meta a hacer cine y hacer testimonios y realmente me parece abrir cabezas a que el pasado no se olvida no se tira abajo de un desván ni el pasado ni todo lo que pasó alrededor del pasado pero bueno ahora también seguimos porque ahora Omar Luis alias Pelusa González que jugó con Maradona dejó el fútbol y se dedicó a hacer lo que muchas veces desde los gobiernos no se hace ¿sí? se dedicó a hacer acción social por la DEL gracias por estar en políticas de estado un placer estar con ustedes realmente es un placer los miraba siempre y tenía que estar en esa mesa y bueno Dios me cumple todos esos deseos y aquí estoy hablando de lo que hago yo soy fundador de Alboi Solidario es un grupo que emplea a algunos jugadores de fútbol y que nos dedicamos a recorrer nuestro país y a llegar al terreno y estar cerca del más necesitado es decir los clubes dicen social y deportivo todos pero que lleguen al terreno que pisen el terreno del necesitado Alboi Solidario hace 32 años que lo hace y nosotros acompañamos esa tarea y es la que realizamos hasta el día de hoy por eso creímos y consideramos que somos una palabra autorizada para hablar del hambre y sus consecuencias y aparte vos dijiste vos sabés que me pasó algo notable porque el tipo en un momento dado dice en un reportaje yo sé lo que es el hambre ¿cómo llegaste? ¿al hambre? no, no, no que empiece contando a los solidarios claro, claro por el hambre digamos claro, claro yo soy hijo de padres separados mi madre una mujer que hacía adobe ladrillo y a la mañana hacía el tambo sacaba la leche a la ruta y un día veo a mi madre llorando la habían engañado con los números de la cantidad de leche y entonces yo le prometí a mi madre que iba a triunfar en el fútbol y que ya no iba a trabajar más mi madre me miró y me dijo me conformo con que triunfes en la vida y que no quiero verte con las manos esposadas esas son las reglas de oro reglas de oro que me quedaron a mi para toda la vida muchas veces pasé hambre y jamás intenté tocar algo que no era mío sabiendo que si me robaba una manzana salía corriendo pero me convertía en un ladrón en cuestiones de segundo y el hambre muchas veces mi madre nos daba mate cocido con pedacitos de pan y me decía que era sopa y ese ruido en la panza yo no me lo olvido más por eso estoy un día y dije bueno no juego más al fútbol y dice yo soy muy joven no juego más me quiero dedicar a trabajar no quiero que ningún niño de mi país sienta el hambre o el dolor en esa panza ese síntoma que es el hambre el síntoma que yo sentí no quiero que lo sientas y bueno es una lucha y por ahí es una lucha de titanes David contra Goliat porque el hambre lo sigo viendo y hay grandes rasgos pero estás en todo el país en todo el país nosotros Albuy Solidario recorre todo el país yo con mi gente recorremos todo el país pisamos el terreno estamos en el impenetrable estamos en el monte chaqueño estamos en misiones en el mes de febrero hicimos todo el mes de febrero todo lo que es Puerto Libertad Puerto Iguazú Garú Ape Posada El Soberbio le tratamos de darle a los niños en el mes de agosto una alegría en el día de hoy un regalo llevamos chocolate con el apoyo del ejército y de la genormería golosinas para darle a ellos que tengan la alegría de tener la felicidad de recibir un juguete más allá de su tristeza porque el niño crece triste un niño que a partir de las seis de la tarde es ciego porque no hay luz se lo encierra en una casita y hasta el otro día no salen a la calle no salen al momento a mí me impresionó mucho esa publicidad o no sé como decirle si quizás lo desmerece si hay publicidad de UNICEF que aparece una madre diciéndole que hay que dormir yo con UNICEF disiento una vez estaba en España y me quisieron asociar yo disiento con UNICEF es interesante saber yo disiento por muchos motivos la única forma de hacer solidar es la de Teresa de Calcuta da hasta que te duele cuando te duela da un poco más si yo no llego y estoy cerca del necesitado y le digo que yo estoy ahí para darle una mano y que él es la mejor herramienta para salir de esta situación lo demás no sirve lo demás no sirve lo demás es pompas de circunstancia hay que estar cerca del más necesitado yo hoy en día recibo más de 170 180 mensajes todos son de maestras de las de las de las fronteras maestras de misiones Salta Entre Ríos Corrientes lo que más sorprendió querido Eduardo y querido Ariel nosotros hicimos un relevamiento en el mes de febrero y nos encontramos con que las maestras nos paraban nos decían por favor que regrese la copa de leche porque en algunos casos eso era su único alimento ¿se entiende Ariel? la copa de leche en la escuela eso todo lo mismo bueno vos anduviste por Salta en lugares ¿no? muy duros en Santa Victoria Este en el municipio de Huichi en Santa Victoria Este hay un lugarcito muy pequeño chiquitito que es una lengüita de tierra ahí hay un colegio que es de la la misión San Patricio ¿sabe por qué le pongo hincapié en la misión San Patricio? porque todos los colegios San Patricio son de una muy buena posición económica les hago saber señores y allí tienen un hermano en la misión en Salta en más precisamente en Santa Victoria Este allí hay una lengüita pequeña de tierra argentina donde flameó una bandera argentina ahí hay un maestro argentino dándole clase en la misión San Patricio perdida en el monte estamos hablando casi en el límite con Paraguay y Bolivia correcto es más es una pobreza extrema ¿no? sí bueno es la Argentina real también que a veces la Argentina profunda los porteños bonaerenses no los vemos obviamente el bonaerense tiene una tiene una 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 ventaja sale junta cartones antiguamente hace 4 o 5 años juntabas 20 kilos 20 kilos de cartón y te compraba un plato de comida porque tienes que juntar 100 kilos de cartones para el plato de comida ¿se entiende? entonces se le complicó hasta para el cartonero y la diferencia que tiene el niño o la familia que está en el monte es que ni siquiera basura tiene ¿se entiende? entonces está complicado ¿cómo llegaste vuelvo para atrás un poquito ¿cómo llegaste? ¿cómo se llegó hace 32 años dijiste Al Boy Solidario ¿cómo empiezas? ¿una iniciativa tuya o una directiva que... ¿un acuerdo con el club Al Boy? cuando yo digo que fuera al fútbol voy al club salgo de Argentinos Juniors donde me dejan libre y vuelvo a mi club Al Boy mi primer amor y vuelvo al club y pregunto si había posibilidades y uno de los dirigentes que es Héctor Capurro y otro es Torrente me dice mirá tenemos tres arqueros y el tercer arquero es el suplente que estaba tuyo Jorge Sarmiento después está con Armenio y fue el que le ganó un año a Boca sí, Sarmiento entonces me vine a mi... me venía a mi ciudad de cabizbajo de caído por no decir entregado pero ya no tenía ganas de vivir no tenía un motivo para seguir viviendo y me acordé de una promesa que le hice a mi esposa cuando éramos novios ella era ella hacía limpieza en casas de familia y pasaba mucho frío entonces yo le dije cuando no había tenido su cumpleaños de 15 años entonces yo le dije cuando vos te casés conmigo yo te voy a regalar una fiesta de 15 y todos los 7 de diciembre le cumplo el cumpleaños de 15 años y eso fue lo que me dejó seguir viviendo y el compromiso de haber hecho esa promesa y tener que cumplirla mi vida no tenía sentido ahora cuando vas al interior los gobiernos provinciales yo qué sé para preguntar algo porque si no qué vamos a hablar de todas las cosas buenas que hacés bueno de las cosas buenas que hacés qué pasa cuando llegás a muchos no les gusta porque nosotros al tener voluntariado en todo el país inmediatamente nosotros programamos por ejemplo ya saben todos que esto programamos ahora volvemos a esto el boy solidario tiene como representaciones en distintos lugares nosotros tenemos voluntariado en todo el país desde la quiaca a Ushuaia en todo el país que tiene voluntariado hoy todo ese voluntariado está esperanzado en esto que es lo que queremos decirle al gobierno al presidente de nación a la señora Sandra Petovilo que no me atiende el teléfono en algún momento me llamó cuando llamo gobierno te voy a llamar y le dije mire yo necesito trabajo yo necesito que hagan las cosas bien yo necesito que los chicos no pasen hambre necesito que bajen al terreno días atrás vi una foto de ella con el gobernador del Chaco que escribo mire no me sirve esa foto a mi me sirve que usted vaya a mi impenetrable y esté cerca de esas monjas de esas maestras que le ponen el hombro día a día y que hacen y cocinan con lo que tienen y con lo que pueden he visto cosas realmente muy dolorosas he visto niños durmiendo en un cuello tapado con perros he visto mamá abrazadas a niños que les salía del acuerdo unos bichitos y eran esos parásitos blancos y la madre se los sacaba sí y bueno y eso lo hemos visto y es fruto de la desnutrición Argentina tiene más de un millón cuatrocientos mil niños jóvenes que crecen con una pésima alimentación Argentina va a pagar muy caro esto no sé quién estará en el gobierno el día que le toque a esos niños pagar porque lo va a pagar con salud y esos niños están condenados a ser individuos sin sus capacidades para poder trabajar sin sus actitudes físicas nosotros los condenamos la única enfermedad que se puede evitar es la desnutrición querido Eduardo y querido es evitable pero para eso hay que trabajar por eso indigna cuando uno y Petrobelo se quedó con la comida no, por eso cuando uno ve depósitos con decenas de miles de kilos de comida Petrobelo es una persona inepta incapaz inoperante pero hay una cualidad que la se distinta es indiferente al dolor pero es un tema que hablamos mucho es muy difícil ser gobernante y no tener sensibilidad si uno no tiene sensibilidad si uno no tiene capacidad y menos en ese ministerio Eduardo por supuesto menos en ese ministerio por supuesto por supuesto no, pero yo te digo como hemos visto en las últimas semanas el tema de los jubilados reprimir a un jubilado el tipo te está reclamando 14 mil pesos nada entendés puede ser que no lo tengas en el gobierno yo creo que si lo hay siempre hay alguna forma de sacar de algún lado como se hace con la solidaridad que uno hace con el boy solidario seguramente alguien se priva de algo o pone algo que podría usar en otra cosa para que ustedes puedan llegar a esa gente que no necesita nuestros jugadores ponen dinero de su bolsillo Lucas Castromán el Pipa el Checha Batista todos jugadores amigos Hugo Paulino Sánchez creo que va a dar los goles Hugo Paulino Sánchez toda una cantidad de jugadores que ponen dinero de su bolsillo para dar una mano y tipos que han ganado mucha plata con lo cual con lo cual vos decís bueno que tengan una actitud solidaria los engrandece el trabajo de Lucas Castromán en Luján es brillante pero muy pocos lo conocen y digo mira Luquita pensamos exactamente igual todos lo hacemos para mayor gloria de Dios él ve todo él ve absolutamente todo yo sé perfectamente que muchos funcionarios de este gobierno dentro de un tiempo no van a poder tomar un café ni bar yo te diría que ahora si lo conocen no puede tomar café yo sí yo me siento la diferencia evidentemente debe ser muy difícil hacer todo este laburo sin sin banca del Estado sin banca de las empresas por eso te preguntaba qué pasa cuando llegan a las provincias qué pasa si vos ves que hay algunos que sí pero la mayoría que no que te ponen el hombro y se te complica lo que pasa es que si yo en las provincias me muevo con gendarmería con los camiones de gendarmería entonces no tengo tan igualmente hay otras personas que han tenido muchísimos problemas para llegar con sus cosas a las zonas de los más necesitados eso que lo complican los mismos gobernadores que lo complican los mismos políticos del lugar que lo complican y bueno hay que buscar la forma de llegar nosotros hace 32 años que lo hacemos en algunos lugares ya nos conocen nosotros somos los que estamos en este momento gestionando el proyecto pancitas llenas para dar de comer a 19.700 comedores en todo el país sin un solo peso del Estado 19.700 comedores sin un solo peso del Estado aquí el Estado no pone un solo peso aquí lo ponen los empresarios ponen el cero coma cero cuatro por ciento de sus ganancias a partir del segundo año o sea dos años le da al gobierno al Estado para que durante dos años como usted dice va aprovechando y después de dos años se empieza a descontar el de sus ganancias nosotros con tenemos lo que es los menú y los controles hay una mesa que es la mesa controladora que va a controlar que en los distintos comedores la persona que se hace responsable de la tarjeta que se le entrega el menú se respete llegamos lo visitamos y le preguntamos Ariel que hay que comer los chicos y que dice el menú arroz con pollo porque hiciste polenta y no tenés que hacer arroz con pollo vos tenés un compromiso que hacer y esto es arroz con pollo este es un menú que hacemos nosotros para que todos los niños tengan una buena alimentación si vos lo cumplís ahora si vos no estás apto para cumplirlo déjalo en lugares que ven viene otro y se terminó y se viene con otro y hay así actitud solidaria en muchas receptividad o no yo si lo veo lo veo acá yo te podría nombrar pero algunas preguntas son media obvias porque uno los conoce pero está bien que quienes nos están viendo claro nosotros recibimos mucho apoyo de supermercadistas de empresas lácteas y también muchos de ex jugadores que nos dan una mano tipos que nos llaman como nosotros no manejamos dinero no manejamos dinero no manejamos dinero nosotros necesitamos un medicamento que sale sin comisiones de peso ¿dónde lo compramos? en esta farmacia perfecto ¿cuánto? me das tú y te vamos a depositar hacemos una campaña y decimos señores vamos a cubrir el gasto de esto se supone diez mil pesos perfecto listo se cubrió por nuestras manos nunca pasó el dinero entonces hicimos un colegio en misiones sin tocar un solo peso por nuestras manos nunca pasó un peso por nuestras manos hicimos un colegio en Garúa P escuela 334 secundaria la hicimos sin tocar un solo peso dinero que vino de empresarios y algunos jugadores de fútbol que aportando ese dinero contratamos una empresa se contrató una empresa se cubrió el colegio y después se inauguró hoy los niños del monte de misioneros tienen una escuela modelo y ahora tenés una campaña de zapatillas nosotros tenemos la campaña que tus zapatillas sigan caminando nosotros tenemos distintas campañas durante los meses arrancamos en febrero seamos más útiles juntamos útiles y lo distribuimos a todos los colegios después tenemos que tus zapatillas sigan caminando es una campaña para conseguir zapatillas en buen estado y la distribuimos hemos juntado hasta 7 mil pares de zapatillas la distribuimos en distintos colegios los más necesitados después tenemos una campaña por la paz es decir por la paz soy capaz de que sos capaz de hacer cosas tenemos personas como Soledad Silveig y Adriana Sargué y un montón de artistas que nos apoyan y nos dan una mano y bueno por la paz soy capaz y sos capaz de hacer distintas actividades y bueno mira voy a donar esto entonces nosotros el mes de septiembre tenemos esa paz por la paz soy capaz en mi futuro el 21 es el día internacional de la paz y vamos a visitar a las mujeres privadas de la libertad y la vamos a asistir la mujer cuando cae privada de la libertad pierde absolutamente todo pierde a su marido pierde a su hijo y pierde a su familia queda sola de 30 a 50 chicas que están privadas de la libertad solamente una en navidad puede tener visita muchos te juzgan y te dicen pero vas a ver esas mujeres dejale esas cosas para Dios a mí déjame hacer que comparta con ella un mate y los demás que lo haga Dios decime y se llama Olvoy Solidario Olvoy resta por el club y cómo se contacta la gente para ponerlo en pantalla con ustedes buscan en facebook Olvoy Solidario buscan en ponen así Omar Pelusa González y encuentran desde mi celular hasta el lugar donde vivo ese soy yo 32 años lo más caro que tengo en mi poder me conoce todo Mercedes como el hombre de la bicicleta ¿sabes por qué? yo tengo una bicicleta me la robó un chorro y me la devolvió y me la devolvió se la robó uno equivocado Argentina año verde entregó y dijo se la robó el tipo más bueno de Mercedes me devolvió la bici me decía esto pasó después bueno mire hagan lo que tengan que hacer yo lo perdonaría porque el hombre se arrepintió y operar ese arrepentimiento decidió un chorro me devolvió la bicicleta fui a hace una semana fui a la fiesta del salame no pude ni llegar me cansé de hacer cola y me fui bueno me hubieses avisado y te damos un lugar que tenemos nosotros que se llama Oveja Bar que es el lugar donde nosotros nos juntamos y ahí vas a comer buen salame y salame trabaje bueno te vamos a invitar bueno Omar muchas gracias vos llamaste alguna vez al programa yo dije quien es este tipo te busque se lo comenté a Eduardo y acá y acá está igual voy a meter una me parece excelente lo que hace es el grupo lo que hace y también damos una reflexión el estado no puede estar ausente está muy bien lo que hacemos pero no puede estar ausente parece una noticia vieja no debemos hacer que se apague el fuego sagrado y que esos niños no pasen hambre es nuestra obligación no hacer silencio no callarnos y hacerle saber a esta señora Sandra Petovelo que está ahí por cuatro años y dentro de un tiempo nos va a poder tomar un café y no la van a preguntar pero se fue a sacar foto con el Papa le escribí al Santo Padre con el cual me une una gran amistad fui su sacristán le escribí y le pedí que por favor le hable del 52% de pobre que tiene este país que produce alimentos para 400 millones de argentinos y el 52% de este país es pobre y esta señora tiene una gran parte de esa culpa discúlpenme si no, no no, no yo medio como te clavé el puñal con el tema pero me parece muy bien el Santo Padre me ha declarado persona de su máxima confianza y me une una gran amistad amo al Santo Padre respeto al Santo Padre y por eso me atreví a escribirle a su correo para que le llegue a través del secretario y que sepa mi pensamiento sobre esta persona que recibe y poder decir a todo el mundo por lo menos que le diga hace algo porque eso condenaste a una X cantidad de niños a morirse de hambre es triste lo que nos pasa bueno muchas gracias muchas gracias por lo que haces vos tenernos al tanto que nosotros vamos a reproducir las cosas que hagas y bueno y es altamente encomiable ¿no? gracias vamos al puerto vamos al puerto y después ya y después nos vamos vamos al video del puerto como todos los sábados y después nos despedimos hasta el próximo sábado por canal 7 somos de Cablevisión 517 de Flow y por supuesto por YouTube en el canal Políticas de Estado chau que la pase muy bien y fue un programa duro como le dijimos pero bueno es la realidad que es la única verdad y abrir cabezas es un poco lo que nos planteamos con Eduardo cuando empezamos Políticas de Estado hace 3 años chau buen fin de semana hola Ariel hola Eduardo bueno estamos de premios hoy estamos de logros y queríamos compartirlo con ustedes algo que realmente nos enorgullece mucho como les comenté el otro día en el estudio y bueno hoy lo quería mencionar en términos específicos que bueno obtuvimos el premio de excelencia en la comunicación portuaria y relaciones públicas otorgado por la Universidad de Houston bueno este galardón digamos nos enorgullece mucho porque venimos trabajando intensamente en esta cuestión de poner en valor el puerto comunitariamente y en ese sentido les agradezco también a ustedes que nos ayudan desde este espacio así que bueno eso es una gran alegría para todos nosotros y por otro lado el otro gran logro en el que fuimos partícipes secundarios realmente pero que nos enorgullece mucho como ustedes saben aquí en el astillero Río Santiago se construyó un artefacto muy grande de 600 toneladas que es la compuerta para un dique seco esa compuerta para el dique seco que fue construido por el astillero Río Santiago en combinación con Tandanor y con el diseño de los ingenieros del astillero Río Santiago terminó de construirse el año pasado cuando todavía había inversión pública en el país y bueno esa compuerta aún estaba en el astillero y había que llevarla hasta su asentamiento definitivo en el puerto de Puerto Belgrano en Bahía Blanca y donde está el dique seco en donde esta compuerta va a operar y va a permitir que se saquen del agua para hacer mantenimiento en eso consiste el dique seco barcos de hasta 240 metros de largo o sea que amplía muchísimo la capacidad de mantenimiento de estas grandes embarcaciones bueno pudimos organizar para que esa compuerta fuera llevada por fin a su destino final esa compuerta salió del astillero Río Santiago a través del puerto La Plata llevada a tiro vamos a decir así por una embarcación de la Armada que es el buque puerto argentino y que utilizando el mejor criterio y la navegación más lógica se trasladó hasta el puerto Belgano a través de la ruta del canal Magdalena como siempre decimos el canal Magdalena existe es el canal natural del río La Plata que obviamente para que pueda ser usado comercialmente necesita ser profundizado porque hoy está en 6-7 metros de profundidad entonces solamente embarcaciones chicas pueden circular por ahí y obviamente por cuestiones de seguridad necesita ser balizado o sea debe ser demarcado para que las embarcaciones puedan las embarcaciones comerciales puedan circular por él pero el canal Magdalena ya existe y su navegabilidad acaba de ser demostrado una vez más por el traslado de esta compuerta o sea que unimos en lo que yo digo un enlazamiento soberano nuestra construcción naval nacional nuestro diseño naval nacional nuestra armada que se fortalece en su equipamiento y el canal soberano Magdalena que sin pasar por aguas de otro país pudo llevar esa compuerta a su destino final lo único que falta ahora es que logremos que si el estado nacional no está dispuesto a hacer la inversión que corresponde en realizar el canal de Magdalena que nos deje a la provincia que nosotros tenemos elementos suficientes como para avanzar rápidamente en eso y otorgar generosamente un servicio a todo el país con la construcción de este canal gracias Música 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 Música